De locales, cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos pones la plancha Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gafetear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gafetear, para ausentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copes para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente ¡Gracias!